Bueno chavales, en este vídeo vamos a estar explicando cómo enumerar el servicio de transferencia de archivos FTP. Normalmente cuando hacemos una máquina o estamos en una auditoría, nos encontramos este servidor de archivos. Mediante una buena enumeración, podemos extraer ficheros interesantes o subir archivos maliciosos. Todo esto si se cumplen algunos requisitos que vamos a ver. Durante el vídeo, veremos la importancia del cifrado y por qué es recomendable utilizar el protocolo SFTP antes que el FTP. Así que no me enrollo más, si estáis preparados y tenéis un café o un Monster, vamos a ver cómo enumerar este servicio. Bueno chavales, vamos a aprender a enumerar un poco el servicio FTP. Nos encontramos en la Meta Exploitable 2. En los vídeos anteriores estuvimos explotando el servicio FTP, que bueno, la versión era antigua y conseguimos explotarlo y ejecutar comandos a nivel de máquina. Pero bueno, en este caso vamos a hacer como que eso no ha sucedido y vamos a simplemente aprender un poco acerca de FTP, cómo funciona este protocolo de transferencia de archivos. Normalmente para este servicio necesitaremos credenciales, pero bueno, podemos hacer ciertas cosillas si se cumplen ciertos requisitos que vamos a ver. Si vamos a nuestro directorio de trabajo, Machines, Curso, Hacking, Meta Exploitable 2, Nmap. Por aquí teníamos el escaneo con Nmap, Full Scan y aquí tenemos el servicio FTP. Entonces si nos fijamos por aquí, vemos que está permitido el inicio de sesión con el usuario Anonymous y esto lo podemos comprobar manualmente. Si por ejemplo hacemos un FTP y le ponemos la IP de la Meta Exploitable 2, lo que haría es, bueno, inicia sesión, bueno, le hace una conexión al servicio FTP por el puerto 21. Y por aquí nos pide credenciales, ¿vale? Vemos que si no tenemos credenciales válidos, por ejemplo, imaginémonos que queremos probar el usuario John y la contraseña admin. Pues nos deja iniciar sesión. Entonces, como hemos visto que el usuario Anonymous sí que está habilitado para iniciar sesión, vamos a poner Anonymous por aquí y vamos a ponerle cualquier contraseña. Por aquí pondría Login Successful y por aquí tendríamos, pues, bueno, lo que nos están compartiendo, que no es mucha cosa. Podríamos probar si tenemos permisos para crear cosillas. Me voy a decir hola. No, en este caso no tenemos permisos de creación de nada. Y bueno, normalmente el usuario Anonymous, pues, te dará algunas pistas o algunos datos interesantes. Si, bueno, pues, la empresa tiene una mala configuración y deja que el usuario Anonymous acceda a recursos que no tendría que acceder. Bueno, chicos, me encontraba aquí editando el vídeo y me he dado cuenta que no hemos tocado descarga de ficheros. Así que, bueno, es una cosa muy importante. Hablo de ello después. Pero, bueno, en este caso no tenemos acceso a ningún fichero y descargarlo si tuviéramos acceso a un fichero sería simplemente hacer un get del nombre del fichero y ya te lo descargaría en la ruta actual de tu sistema. Pero os dejo por aquí dos vídeos en los que, bueno, de manera muy fácil comprometemos una máquina. Aprovechamos que nos comparten ciertos credenciales, nos descargamos ficheros y demás. Y con esto ya, bueno, vais a tener la parte de enumeración FTP más que de la hojada. Bueno, os lo dejo por aquí por si queréis ver uno de los dos o los dos y, bueno, seguimos con el vídeo. Pero, bueno, normalmente mediante otras enumeraciones podrás acabar encontrando credenciales y, bueno, puedes intentar otra vez iniciar sesión con esos credenciales por el servicio FTP y a ver si encuentras alguna cosilla más interesante. También, ¿qué vamos a ver? Vamos a ponerlos por la segunda pestañita. Vamos a abrir el Whiteshark. Por aquí lo abriríamos. El servicio FTP por defecto no está cifrado. ¿Qué quiere decir? Que tú, todo lo que es el interactuar con el servicio, si alguna persona de la red, pues está yo que sí. Imaginaos que estáis en un bar y os intentáis conectar a un servicio FTP dentro de la red del bar. Estáis por Wi-Fi y demás y alguien está escuchando. Pues entonces, por defecto no está cifrado. Entonces esos credenciales con los que tú estás interactuando los podría ver perfectamente en texto plano. Bueno, ahora vamos a ver un poco esto. Vamos a intentar iniciar sesión por aquí. Y bueno, abrimos el Whiteshark y vamos a abrir por aquí la ETC. Vamos a poner FTP. Y por aquí nos tendría que filtrar por todos los paquetes a este protocolo que le estamos haciendo al servicio FTP. Entonces, vale, lo que vamos a hacer es imaginémonos que estamos en una red y bueno, nosotros estamos aquí como atacante y decimos, vale, pues sé que por ahí hay un servicio FTP. Entonces me voy a poner a la escucha y a ver si me caen algunas credenciales que bueno, puedo utilizar posteriormente. Y por aquí hay un pobre individuo que dice, vale, pues voy a utilizar la red Wi-Fi para interactuar con el servicio FTP que seguro que no hay nadie escuchando. Por aquí ponemos, bueno, pues el usuario John y la contraseña, pues yo que sé, admin123. Entonces, bueno, pues el cliente intentaría conectarse. Obviamente nos dice que no porque el usuario no existe, bueno, el usuario y contraseña no existe, pero por aquí hemos recibido los credenciales en texto plano. Entonces, esto es muy peligroso porque imaginaos que estos credenciales son válidos, entonces yo simplemente con ponerme a la escucha ya los recibiría y por aquí los podría volver a utilizar yo para cualquier cosa maliciosa. O imaginaos que se reutiliza en credenciales y que puedo conectarme por SSH, que es un protocolo que también vamos a ver otros casos así como interesantes. Imaginémonos que tenemos una página web y bueno, tenemos permisos de escritura y vemos que el director de la página web está compartiéndose en este servicio FTP. Y tenemos permisos de escritura dentro de la web, pues podríamos subir una reverse shell o algún archivo malicioso que al interpretarse dentro de la web, pues nos dé una shell. Todas esas cosas las vamos a ver o las hemos visto en alguna máquina del canal. También otra cosa que podemos hacer es si estamos dentro de una máquina y queremos escalar privilegios y tenemos el servicio FTP, bueno, pues en la máquina. Una cosa que podríamos hacer si tenemos permisos para utilizar el TCP DAM o alguna cosilla es como en la máquina sinfonos no sé cuál era de las tres, que bueno, en el canal la resolvimos. Nos ponemos a la escucha y bueno, el usuario administrador pues iniciaba sesión por FTP y como eso, como utiliza, bueno, no utiliza cifrado, pues nos llegaban a nosotros en texto plano los credenciales. Y bueno, de esa manera pues escalábamos privilegios. O sea que son dos cosillas a tener en cuenta a la hora de resolver máquinas, que bueno, la escritura es muy importante, podemos hacer cosas bastante turbias. Y la escucha dentro de la máquina o en la misma red de la máquina, cuando tengamos acceso a los paquetes, como los paquetes no van cifrados, pues podemos utilizarlos para leer credenciales. O sea que, bueno, son cosas a tener muy en cuenta y eso sería todo por lo que es la numeración al servicio FTP. Como recomendaciones, si queréis instalar un servicio FTP, os recomiendo el SFTP, que bueno, va cifrado, tenéis que configurar el cifrado y demás, pero bueno, este problema de los credenciales en texto plano no lo tendríais. Y bueno, pues eso sería todo por el vídeo de hoy. El siguiente vídeo va a ser acerca de cómo enumerar otro sistema de transferencia de archivos, que es el Samba. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Que vaya bien. ¡Gracias!